En esta historia hay dos testimonios clave, el de un comerciante muerto y el correo electrónico de un policía municipal anónimo. Con esas dos testimoniales, acompañadas de otros datos de prueba, la Fiscalía de Guerrero acusó, ante la jueza de control, Yolanda Mora, al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Germán Reyes, del delito de homicidio calificado, y lo imputó de ser parte de la organización criminal Los Ardillos. Según la Fiscalía Estatal, Germán Reyes ordenó secuestrar y decapitar a su jefe, el alcalde Alejandro Arcos Catalán, porque éste se negó a ceder cargos del ayuntamiento a Los Ardillos. Además, la Fiscalía de Guerrero presentó los peritajes que demuestran que el alcalde Alejandro Arcos lo decapitaron vivo. ¿Pero qué dicen los testimonios que inculpan al encargado de la Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chilpancingo? Según la Fiscalía, Domitilo Cándido Pila, el comerciante que fue encontrado muerto en su casa hace una semana, señaló que el 27 de octubre la Policía Comunitaria de Petaquillas lo privó de la libertad y lo llevaron a un rancho en Quechultenango, donde supuestamente fue asesinado el alcalde. En el trayecto, escuchó la conversación de tres de los delincuentes identificados como Marco Antonio, Osorio Castrejón, el Michoacano y otros dos apodados como el Jimmy y el Junior. Uno de ellos señaló a Germán Reyes como el autor intelectual del crimen. Otro de los elementos de prueba que aportó la Fiscalía fue un correo electrónico anónimo de un policía municipal que les llegó después de la detención de Germán Reyes. Según la Fiscalía, el anónimo afirmó que dos días antes de que fuera asesinado Alejandro Arcos, escuchó a Germán Reyes molesto y ordenando por teléfono que juntaran al Michoacano y otros cabrones porque quería la cabeza de Arcos Catalán toda vez que este se negó a nombrar a un encargado de obras públicas que tenía el visto bueno de los ardillos. Bueno, pues la jueza de control determinó dar un plazo hasta el lunes para determinar si existen elementos suficientes y así vincular a proceso a Germán Reyes por el delito de homicidio calificado.